La alfabetización académica tiene que ver con todos los procesos que se ponen en marcha institucionalmente para poder justamente ayudar a los estudiantes a que se sientan que la universidad es un lugar más habitable y no un lugar que los está expulsando. Entonces me parece que es como que ha habido un corrimiento de una idea de siempre estar pensando en el déficit o lo que no tienen y que al contrario hay muchos estudios que demuestran que en realidad y más allá de las nuevas tecnologías y estas cuestiones generacionales, los jóvenes en realidad sí leen mucho pero leen de otra manera y leen otros géneros e interactúan en otros ámbitos sociales. Lo que tenemos que hacer en la universidad es ayudarlos a que entiendan cuáles son los códigos, las formas, las maneras en que las diferentes disciplinas o cuáles son esos códigos de esas diferentes disciplinas para ayudarlos no solamente a aprender la disciplina sino también a ser buenos comunicadores de alguna manera porque todos nosotros nos hemos ido formando y por ejemplo esto de poder hablar de la disciplina en la que uno se ha formado eso es el resultado también de haber leído textos disciplinares, de haber entendido a los referentes de esa disciplina y haber también intentado comunicar nuestras propias ideas sobre lo que está pasando en el campo disciplinar en el que nos estamos moviendo es que uno nunca termina de aprender a leer y a escribir y a comunicar oralmente porque bueno no solamente en el ámbito académico es que estamos permanentemente desafiados a hacerlo sino en otros ámbitos.